Música Los primeros cinco meses están complicados para mí. Ahora mi salud está bajando. A cualquier cosa estoy enferma, porque como mi cuerpo está cansado, no puedo comer, no puedo ir toda la noche con la noticia. La familia de mi amiga muero, mis amigas, dos o tres amigas muero, entonces para mí es complicado. Por ejemplo, mi familia tiene, un miembro de familia está afuera, como yo, ya puedo ayudar, puedo mandar dinero, puedo hablar con la gente si alguien puede ayudar o algo así. Aquí hay algunas familias, no, no tienen nada, no tienen ayuda, no tienen, ellos están en la calle. No podemos ayudar una vez y cortamos, ya ayudamos. No, yo lo mandé una vez, pero tú mandaste una vez. Ellos viven diez meses, más de trescientos días en bombas, muertos, sin comida, sin agua. Ellos tienen que comprar el agua. Si hay agua tienen que ir a un lugar, caminar a un lugar muy, muy lejos. El cargador del celular, tienes que cargarlo en dinero también, porque no hay. La mayoría aprovechan la causa de Palestina, especialmente fuera de Palestina o los palestinos. Hay palestinos, sí, la verdad, y cada uno trabaja en su trabajo, pero al final ellos saben que la situación es muy, muy, muy complicada. Entonces tienen que trabajar más, tienen que hacer más. Que ahora todo el mundo sabe la historia de verdad. Saben quién es Palestina, quién es el otro lado, otra parte, pero ya, ahora ellos necesitan ayuda. Ahora es el tiempo para ayudar. Marchas, no sé, pero la gente ahora no necesitamos tu marcha, porque no importa. Al final, adiós, hágalo el querido. Imagínate, un año de genocidio, un año de guerra, no tienen nada. Ahora ellos como en silencio, no, ¿cómo están? Vivimos, así dicen, alhamdulillah, no más. Esperamos una cosa de la diosa ahora, no de ninguna persona. Gracias. 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 Gracias.